Tenemos un universo de 70 obras, ahorita ya son 30 las que ya están por cerrar administrativamente y hay un procedimiento de ejecución de 40 obras que en los próximos meses se cierran. ¿Cuántas les dejó la anterior administración? ¿70? 70. Porque ellos habían dicho que entre 30 y 35, entonces en total fueron 70. Fueron 70, sí, pero les comento, unas estaban ya por concluir y que al final nosotros las tuvimos que cerrar.